Buenos días, buenos días, viernes 8 de abril. Bienvenido nuevamente a Caiga Quien Caiga hacia Amanecer Venezuela, sin censura, no ocultaremos nada. Lo que muy pocos se atreven a decir en este segmento para presentarle las noticias más importantes de Venezuela, de América Latina, a veces hasta del mundo, pero fundamentalmente de Venezuela. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, en Instagram, en TikTok como arroba ángel monagas, mi whatsapp 561-379-5254. Para los que estén interesados en hacerme sus comentarios o suscribirse a las listas de difusión. Gracias a la gente del canal de YouTube, Factores de Poder, también a la gente de Les Noticias, también de Caiga Quien Caiga, CQCTV, las plataformas de Spotify, de SoundCloud, de Anchor, de todas las que nos retransmiten. Y por supuesto a la gente de avilaradioonline.com. Bueno, miren, comenzamos el día, estaba leyendo antes de conversar con ustedes, estaba leyendo un comunicado de la gente del 6CPC. Es increíble como en Venezuela la matraca no solamente es que se ha hecho cotidiana, no solamente en que ya es parte de la costumbre de los funcionarios, sino que además lo justifica. Es decir, no matraquear, pudiéramos decir extorsionar es lo raro, lo que no cuadra y el 6CPC ante la pelazón de sus salarios, ante por supuesto que ya hay poca gente que extorsionar, que dañar, pues recurre a estos métodos de llegarle a los comerciantes. Resulta ser que los comerciantes tienen algo ilegal, ellos no llegan a acabar con algo ilegal. Primero a ver si el tipo se arregla. Si el tipo se arregla, no hay problema, pero si no se arregla, estamos procediendo conforme a las directrices. Y lo lamentable es que a nivel nacional lo saben y callan. Hacen mutis de esta situación. Pero es que es lo mismo que hace el 6CPC, lo hace la Guardia Nacional. Vayan a una cola de una estación de gasolina. Lo hace la policía, el ejército, la matraca en la vía para llevar los alimentos. Es increíble, es increíble como la matraca, pues, se ha hecho un valor, un valor de los ciudadanos. Sí, sí, o sea, no matraquear es. Y el problema es que en el país donde fuere, haz lo que viene. Como hay políticos, llámese concejales, diputados, legisladores, alcaldes, gobernadores, que también matraquean y hasta medios de comunicación que también extorsionan, cobran para callar. Entonces, es una cultura. Por eso nosotros insistimos y reiteramos que el problema de Venezuela no es estructural. Es un problema cultural, cultural. Que para acabarlo, para terminarlo, va a llevar un tiempo. Mucho tiempo. No lo veo en este momento. Mucho menos con el madurismo, porque aquí uno puede aplicar la presunción de enriquecimiento, o sea, de los funcionarios. ¿Cómo ve uno un comandante de la policía con una camioneta o un funcionario del CICPC con una camioneta y viajan y van y vienen? O sea, es que el dinero es como la tos, no se oculta. Aquí los únicos que están pelados son los que viven de su salario. Llámese médicos, profesores, universitarios, educadores, etcétera. Esos son los únicos. Y aquí los trabajadores petroleros que en estos días se quejaron bastante. De verdad. Y por eso es que yo me río mucho de estas informaciones de que el país está mejorado. Pudiera haber en algunas regiones una sensación. Yo lo explico hoy en mi columna, el marketing de sensaciones, creando sensaciones. He hecho una pinturita aquí, una matica acá, recojo basura. Parece que la recolección de basura se ha mejorado bastante, bastante. Y evidentemente que eso crea como un clima de que la cosa está mejorando. Pero yo pregunto, insisto, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes. Si no hay electricidad. En una zona caliente podemos mejorar. Por ejemplo, en el oriente del país, en el propio Maracay, en el día pega calor fuerte. En la noche refresca bastante, pero en el día pega Valencia. O sea, es un cúmulo de problemas tras otro. Porque el problema de Venezuela, repito, no es estructural. Es cultural, es cultural, crear una cultura. Y lo vemos cuando los que estamos en el exterior vemos a otros venezolanos. Se estacionan en el puesto para los minos válidos. No botan la basura donde es. Se pasan de velocidad. No usan el cinturón de seguridad, etcétera. O sea, se observa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Como siempre, vamos con los titulares. Vamos a romper pantalla, partir pantalla, como dicen por acá. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver acá. Bueno, ya está mi columna. Mejora Venezuela o es un marketing de sensaciones. Incluso ese verbo lo vemos en chavistas y opositores. Chavistas y opositores. Entonces, me puede pasar como me pasó a mí con... Es decir, como yo estoy en el extranjero, no tengo derecho a criticar ni a nada. Porque yo dejé de ser venezolano. Según algunas personas. Porque no vivo allá. Pero es que los líderes de la oposición tampoco viven allá. Ellos están allá. Así sí es sagroso. Estoy allá. Cuando quiero salto a Miami, salto a Cancún, salto a España, salto a las islas. Este fin de semana hay un alcalde que va a Aruba y Curacao. O sea, un alcalde de oposición creo que está de cumpleaños y va a disfrutar de su trabajo. Pero fíjense que yo no critico el viaje, sino que yo lo que digo, está en este momento la cosa tan buena para tomarse unas vacaciones en el Caribe. ¿Quién las paga? Cualquiera se puede tomar un empresario, un comerciante, yo lo entiendo. Pero bueno, así vamos. Vamos con los titulares de la prensa. Vamos a ver qué nos dice el Nacional. El Nacional. Dice, Asamblea General de la ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, tardaron mucho, pero además es que la ONU se ha convertido en un paquidermo completamente inútil. De verdad. La gente dice que se tarda mucho en encontrar respuesta. En su versión web, Economista responde 15 interrogantes sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras en el tema del Nacional. Hay mucha información sobre este juego peligroso que le dicen la penitencia a nivel de los adolescentes. De verdad. Aumentaron en marzo las violaciones de la libertad de expresión. ¿Cuándo no ha sido así? Dice el Nacional, 81,65% de los alumnos de escuelas públicas solo asisten a clases dos o tres días a la semana. Pero no me digo la doña, la ministra de Educación dice que eso no es así. Y si en Venezuela todo se está arreglando, debería estar yendo por lo menos el 90, 95% y debería ser toda la semana. Digo yo, me disculpan y me perdonan. El diario 2001. Dice prenden alarmas por el reto sexual de la penitencia. El abuso de una adolescente en Táchira lleva a las autoridades y especialistas a pedir más atención de los padres hacia los muchachos. Yo siempre he dicho que no todo el mundo sirve para ser padre o madre. El problema es que cualquiera puede ser. Entonces imagínese usted lo que está pasando. Hogares sin educación. Y yo me recuerdo cuando yo me refiero a educación. No me refiero a que no tienen que ser universitarios, sino sin educación, sin cultura del ejemplo, sin moral. Con la teoría de Eudomar Santos, conforme va viniendo, vamos viendo. En medio de una crisis económica, los valores ruedan. Los valores ruedan. Bueno, seguimos acá con los titulares de la prensa. Vamos a ver el periódico del régimen. Entregada en Anzuategui la vivienda cuatro millones. Usted cree, yo no sé los chavitas a quién le miento. Si en Venezuela, si hubieran hecho cuatro millones de viviendas, la situación no estaría o no habría llegado a los niveles que ha llegado. Porque no hay nada que levante más la economía de un país que la construcción. Ahora, si se han ido seis millones, aunque según Nicolás y según el chavismo y algunos opositores, la gente está regresando. Y mira, me decía un amigo, por cierto, del Partido Demócrata acá en los Estados Unidos. Mira, ahí están aumentando los vuelos a Venezuela. Seis vuelos, siete vuelos. Sí, vete para Venezuela. Yo quiero que vayas a Venezuela y vivas una semana. Pero no una semana en un sector de enchufado o de líderes opositores. Vive en una urbanización normal clase media. O va a pedir clase media. O en un barrio clase media. Cabello pide a Boric que se ocupe de Chile. Bueno, es que Cabello ya no haya en qué palor case. Ahora se va a meter con el que los está defendiendo, chico. Con Boric, el presidente de Chile. Bueno. Vivienda cuatro millones. Me da una risa cuando leo eso, de verdad. El diario La Prensa, el diario La Prensa, viene lo que dice el diario La Prensa de Lara. Niños migrantes son víctimas de la violencia. O sea, todos los días. Si ustedes vieran La Prensa sin censura. El problema es que en Venezuela La Prensa se ha dedicado a hacer más propaganda de los gobiernos. Municipales, regionales y nacionales, ministerios, etcétera. Lo que está pasando con los venezolanos en todos los sitios por donde están huyendo del país. Es increíble. Es increíble. Vigilarán las vías. ¿Sabes lo que le pusiera yo a esta nota del diario La Prensa? Matraquearán en las vías. O sea, hacen así. Ay, Dios mío. Ya bien. Entonces, prepárate. Eso sí, ellos cobran en dólares. Y en efectivo. Nada de transferencia. No, no, no. En efectivo. Por si acaso. Seguimos con La Prensa. El diario La Calle. Desde Valencia. Este periódico. De Carabobo, mejor dicho. Reto sexual. La penitencia cobró víctima en escuela. Sigue este reto. Vamos a ver si buscamos un psicólogo que nos explique qué está pasando con la juventud. Y eso no solamente en Venezuela, por si acaso. Aquí está el pantallero mayor, el vampiro. Con las supuestas ambulancias nuevas. Esas son ambulancias que ya cumplieron su nivel de vida. Las entregan como nuevas, pero ya cumplieron su nivel de vida en otro país. Pero él está acostumbrado a hacer esto porque así hizo con las patrullas. Hizo con el transporte público, buses de escuela. Y tiene una persona aquí en Estados Unidos que le hace ese negocio. Una buena noticia por acá. Miguel Cabrera, paisano aragüeño, dice que está listo para hacer historia esta temporada. Dice la Cava, mano dura contra infractores en Semana Santa. Bueno, yo te echaré un cuento. El periódiquito de Maracay, por su lado, ordenan rescatar los hospitales de la mafia. O sea, ¿cómo es eso que los hospitales están en manos de la mafia? Y ahora es que se dan cuenta. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Yo soy bruto, de verdad. Pescaderías prevén pérdidas en el azueto. Depende de cómo pongan los peces, el pescado, el material. Desplegados más de 3.000 funcionarios en Aragua. Porque ya yo veo la propaganda del régimen y de algunos opositores. El pueblo venezolano salió a hacer turismo, a recorrer un éxito la Semana Santa en Venezuela. Ya yo estoy preparado para eso. Preparado para eso. También, bueno, el aragüeño no tiene edición vigente. Aquí está el diario meridiano. Miggy va tras la cifra. Estos son los titulares impresos. Vamos acá. Miren lo que dice. Este es un tema internacional, pero que es interesante, ¿no? Porque es interesante porque se trata del presidente del Salvador, un dictador edulcorado, un Chávez mejorado. Y miren lo que le dice la ONU a este dictador suelo de segunda. Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución a las violencias de los Mara en El Salvador. O sea, él decide, o sea, yo estoy de acuerdo que los Maras son unas pandillas muy peligrosas, pero tú como poder ejecutivo tienes que someterte a las leyes porque tú no puedes pedir que respeten una ley que tú no cumples. Entonces, él decide qué cumplir y qué no cumplir. Incluso en esas cárceles, si no se portan bien, les quita la comida. O sea, es una cosa insólita lo que está pasando y por eso es la alerta que lanza la ONU. Entonces, miren lo que voy a leerles nada más este pedacito. Altos funcionarios de la ONU han emitido una declaración en la que señalan que, aunque la violencia en las pandillas es inaceptable, las medidas carcelarias adoptadas contra los menores de edad violan la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, recuerdan que estos son víctimas de la violencia de las pandillas, incluso cuando pertenecen a ellas. Terrible, terrible, terrible. Seguimos acá con los titulares. El diario Tal Cual Digital, el pecado del pescado. Oye, está bueno ese de Miro Popip. Lo leeremos. Vamos a ver. Aquí también está mi columna. El marketing de sensaciones acá en Tal Cual Digital. Todos somos minoría. Admitió Maduro a opositores en Miraflores. Este artículo lo escribe Sebastián Bocanera. Mire, yo siempre he dicho, y no es primera vez, que el que compre a Maduro por bruto pierde el dinero. Esto es una gran verdad. En Venezuela, el sector político es una minoría. El partido mayoritario en Venezuela, ¿saben cuál es? Me lo decía en estos días un amigo del Zulia, ganadero. ¿Saben cuál es el partido mayoritario en Venezuela? No me jodas más. La gente ya no cree en nada ni en nadie. Se cayeron sus ídolos porque tenían pies de barro. Se derrumbaron esos templos. Cuando usted habla de que un líder no llega, los partidos políticos, salvo el PSV, que creo que tiene el 10, el 12, los demás, no llegan al 2, el que tiene más tiene el 3%. Hay micropartidos que no tienen el 0,1 y salen recorriendo el país. Estamos en todos lados. Los políticos dejaron de ser la expresión de la mayoría. Para que usted sepa. La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, mientras que la Unión Europea pide más sanciones. Bueno, este sistema de verdad que nos permite a nosotros funcionar. Usted puede pasar tranquilamente que no se ve. El universal, el universal. Fiscalía reúne 23 investigaciones que involucran a Guaidó en hechos de corrupción. ¿Hasta cuándo? O sea, van a poner preso al tipo, será para levantarlo, porque si ya el tipo está en el subsótano. No, 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 no. Pero el chavismo anda con algo, con alguna estrategia. Por algo viene, porque esto no dan puntillas sin dedar. El ejecutivo, dice el universal, ratifica la meta de construir 5 millones de viviendas dignas para el pueblo venezolano. ¿Dónde están esas viviendas? Agarran las viejas, le dan unos retoquitos, les dan unos saquitos de cemento a la gente, porque yo no veo viviendas nuevas. Cuando usted va a un país desarrollado como este, todos los días una urbanización, una vía, es una cosa increíble. Nosotros en una época éramos así. Pero ¿cuántos años tiene una ciudad sin construir una vía alternativa de tráfico? Por ejemplo, por ejemplo, este que juega siempre para defender al gobierno, aunque él dice que es oposición, José Gregorio Correa, asegura que continúan en la consulta para los magistrados. Ahí la pelea es a cuchillo entre Diosdado y Maduro. Pero eso sí, no se tocan y se abrazan al salir. Pero se están dando muy duro. No se quiere quedar nadie por fuera sin tener una tajada del pastel. Porque como viene la Corte Penal Internacional, hay que tomar previsiones, dicen ellos. El diario La Voz, la voz, mire lo que dice el diario La Voz. El desempleo llegó a 71% en La Guaira. Han quedado cesantes trabajadores del aeropuerto Salva Foods, de aduanas y bancos. Alerta Fetra Vargas. Bueno, pero esto es mentira. No es verdad porque Maduro y algunos líderes opositores dicen que Venezuela está renaciendo y floreciendo. Así que ustedes no están diciendo la verdad. Seguimos acá. Reporte confidencial de Margarita. Alerta, asesinan comerciante margariteño en Cúcuta. Ya él tenía dos años en Cúcuta y lo mataron. Pacientes crónicos en Margarita temen que regreso de apagones complique sus cuadros clínicos. Es lo que yo le decía. Un país que vive de apagón en apagón. ¿Cómo me van a decir que ha renacido, que ha mejorado? No me pueden decir eso. Operativo Semana Santa asegura. Bueno, yo me imagino Margarita se desbordó de turistas, etcétera. Bueno, con la derrota del chavismo en la gobernación y varias alcaldías, desaparecieron los CLAP en Nueva Esparta, para lo que servía. Verdad que muy poco servía. En Italia un material termoplástico reflectante en avenida hacia el aeropuerto. Esa es una avenida bastante sola, por cierto, ¿no? Pequeñas zonas llenas de vivienda. La contaminación sónica, el mal que afecta el sueño de los adultos mayores en Nueva Esparta, canalizan alianzas para fortalecer servicio en ruta marítima, la isleta, coche. El 75% de los comercios de Nueva Esparta no pueden aplicar el IGTF, porque en Nueva Esparta priva es el dólar desde hace mucho tiempo. Abandonada Cinemateca de Pampatar. Oye, Pampatar la burbuja. Oye, no podía creer eso. Pampatar es como si usted estuviera en Miami, pero ahí en esa burbujita. Allí tiene apartamento el señor, un dirigente de Nuevo Tiempo de Leodoro. Tiene tremendo apartamento ahí en Pampatar. Y lo alquila incluso. Saludos a Leodoro. Yo no siento que eso sea malo, ¿no? Por si acaso. Me estaba acordando ahorita cuando estábamos hablando de Pampatar. Programa Mundial de Alimentación estiman implementar en Nueva Esparta acuerdo con Alemania. Bueno, ojalá, pero esto no puede ser si no pasa por vía del gobierno nacional, porque es una competencia que corresponde al Poder Público Nacional. Bueno, esta noticia ayer en horas de la tarde noche. Detienen en Italia por lavado de dinero a dos tías de Camila Fabri, la esposa de Alex Saad, lavado, lavado. Según el diario Corriere de la Cera, se trata de Ariadna y Patricia Fiore, de 47 y 45 años respectivamente, quienes son tías de Fabri. Esto no es bueno para Alex Saad en el juicio que tiene acá en los Estados Unidos. Por cierto, que ya declaró en el tribunal de Miami, pero el juez no se ha pronunciado. Pero esto es malo porque imagínese, según Maduro, el tipo era diplomático. Ese cuento, porque de la noche a la mañana entonces el tipo era diplomático. ¿No será que tomaba ron diplomático y valga el comercial para ello? El diario El Espectador de Caracas tiene varias cosas interesantes. Fede Agro advierte que los alimentos pueden subir hasta 15 por ciento por el impacto del impuesto a las grandes transacciones financieras. Venezuela y Chile firman memorandos de entendimiento para fortalecer la relación aéreo comercial. Pero díganle a Diosdado que no se meta con Boril. Y aquí está Delsa Solórzano. La designación de los magistrados no es una oportunidad para el rescate de la democracia porque la dejaron por fuera de la discusión. Si fuera la asamblea de 2015, que ya desapareció, ya no existe. Pero bueno, ellos siguen cobrando y dicen que son diputados, etc. Diría otra cosa Delsa. No, nos tiene acostumbrados a esto. Por cierto, que muy contradictorio lo de Delsa, porque ella decía que apoyaba a Guaidó. ¿Qué tal que Guaidó? Entonces ahora pidiendo elecciones para el 2024. ¿Cómo queda Guaidó? Y también dijo que ella quería ser presidenta. Bueno, y tiene razón, porque todo el que es político aspira. Todo el que respira, aspira en política. El diario El Periódico de Monagas tiene... Ractaron a joven con autismo y lo explotaban sexualmente. Esto es en Anzuategui. Más de 3.400 efectivos garantizan una Semana Santa segura en Monagas. Presidente del TSJ inauguró Tribunal Penal en el Estado de Monagas. Eso es lo que le gusta a él. Llegar, bueno, ya sabe, fulanita, fulanita. El 50% para mí. El otro 25% para ti y el otro 25% para repartir. El jefe de la mafia, en manos de quien está la... Este es un delincuente, este señor. Y es presidente del Tribunal Supremo. Increíble. Tipo que estuvo hasta preso. En cualquier país del mundo, este no sería ni ofiboy del tribunal. Pero bueno, eso es Venezuela, donde todo es posible. El correo del CARONI dice, al personal sanitario del Hospital Ruiz y Paez exige pago de bono prometido por la gobernación de Bolívar. Prometido. Promesas de Cumbiambera. Oposición está de acuerdo con celebrar primarias. Hay que escoger una nueva dirección política. Pero esto no es realmente lo que necesita la oposición. O sea, ya hay un sector de la oposición que dice, sí, sí, vamos a participar en el 2024. No, señores. Yo ahí le doy la razón a María Coría. Primero escojan el líder de la oposición. Legitimen a los partidos. A B tiene como 30 años que no hace elecciones primarias internas. Y sigue Ramos Alú allí, ese cascarón viejo. Igual el otro vagabundo de Bernabéz. Cualquiera de los dos es malo. Y en el nuevo tiempo hacen elecciones internas, pero lo que diga Rosales. No, no. Tiene que haber una discusión amplia. Tienen que despertar. Tienen que dejar que la sociedad civil intervenga, participe, abrir camino. No al jalabolismo. No a la adulancia. Que parece que es lo que quiere privar y sigue privando en los partidos. Partidos de oposición que critican al chavismo, pero tienen comportamiento igual. Con una diferencia. El chavismo políticamente les ha dado un paseo. ¿Por qué? Por las complicidades de ellos mismos. Entonces, lo que está planteando María Corina es definir el liderazgo. Mire, y esto lo dice un gobierno chavista. Denuncian que 974 vehículos de la gobernación de Bolívar se vendieron ilegalmente en la gestión de Justo Noguera. Y entonces el señor fiscal, mano de hierro, pero en Monaga tampoco lo aplicó a la doña, la mano de hierro, Tarek. Dicen los especialistas que el repunte temporal de precios se debe a impuestos de las transacciones en divisas. ¿Por qué? ¿Qué hizo Maduro? Dio libertad de importación. Traigan todo lo que sea, porque el país no produce nada, salvo delincuentes, ladrones, la política. Pero les dio libertad para que importaran todo lo que quisieran y entonces ahora saca el impuesto a las grandes transacciones financieras. Porque pareciera que ya el petróleo, bueno, evidentemente que ya el petróleo no produce lo que debe producir. Seguimos con todos ustedes acá. Cerramos acá. Cerramos acá. El diario La Nación del Táchira señalan al NN de muerte de venezolana secuestrada en Ureña la noche del sábado. Presumen que se lo llevaron al Táchira para asesinarlo en la trocha a los manos. Miren cómo está el Táchira. Y murió el teacher, por cierto. Perdón, murió no. Cumplió años el teacher. Y yo estoy matando a teacher. How are you, teacher? Recorridos didácticos para escolares en la UNED. Murió el chofer tachirense avaliado, avaliado, perdón, en asalto a buses presos Mérida. La inseguridad. Bueno, ¿y qué pueden esperar de un estado gobernado por un mafioso como Bernal? El diario La Verdad dice comerciantes de Bingo Reina enfrentan a presuntos 6 CPC por extorsión. Ayer los comerciantes del centro de Maracaibo es tanta la matraca del 6 CPC que ellos tomaron las vías. Tomaron las vías públicas y las cerraron y acusaron a estos funcionarios de extorsión. Algunos decían presuntos funcionarios, eran funcionarios, pero lo insólito, lo insólito. El 6 CPC, la directiva del 6 CPC, ya van a ver esto. La directiva del 6 CPC, yo pensaba que iba a corregir, que iba a investigar. No, está aclarando y dice que los tipos no estaban extorsionando. Dicen así, que estaban, era desarticulando una organización criminal que se dedica a la producción y comercialización ilícita de perfumes y cosméticos. Para hacer el cuento corto. Allí trabajan con fragancia, le ponen alcohol y evidentemente que ahí hay una mafia, ¿no? Y a lo mejor traen ese alcohol sin los respectivos permisos. Pero eso está sucediendo en Maracaibo desde hace mucho. Ahora fue que lo descubrió el 6 CPC. No, estaban acostumbrados a llegar toda la semana por la mula, por el dinero. Hasta 12 mil dólares llegó a dar un comerciante para que no le cerraran su negocio, porque así ha sobrevivido. Cuando no le dieron, entonces sí están investigando. Ahora sí están investigando. Señores del 6 CPC nacional, no sean vagabundos. No amparen esta vagabundería. Señor Douglas Rico, usted dice que es un buen policía, investigue. Estaban extorsionando, matraqueando, robando. Por eso tiene rabioso a todos los comerciantes de la zona. Investigue, haga algo. Alguna vez en su vida, señor Douglas Rico, haga algo. Estos son unos ladrones. O sea, yo prefiero entenderme con un malandro que con estos ladrones del 6 CPC. Son unos ladrones vulgares. Nada más que usted tiene que ver cómo viven muchos de esos funcionarios. Investigue, que eso no le cuesta nada. Por otra parte, tenemos acá otro medio que dice que la inflación en Venezuela fue de 1.4 según el Banco Central. ¿Cómo se le puede creer al Banco Central? Un banco central que no ha informado de las reservas, que informa cuando le da la gana. ¿Cómo le van a creer? Y les voy a decir algo más en breve, ¿no? Mire, dice aquí Maduro. Maduro, Venezuela está logrando recuperar su economía sin depender de nadie. El lavado no puede ser economía. El lavado del narcotráfico, de la corrupción política. Eso no puede ser economía. Por su parte, mire, esto sí es verdad que el cerebro, como diría Ramos Alú, de inteligencia no se van a morir. El Parlamento Zuliano promoverá proyectos de autosuficiencia para el suministro de agua potable. ¿Hasta cuándo siguen ustedes con leyes inservibles y que no funcionan? Lo que pasa es que los parlamentos regionales se han convertido en elefantes blancos, en jarrones chinos. ¿Cómo creen ustedes que la gente va? ¿Cómo puede hacer la gente un tanque? ¿Ustedes saben lo que vale un tanque? ¿Potabilizar ese tanque? Bueno, la ley. Usted puede hacer una ley que quede muy bonita copiando. O sea, seguramente que se la están copiando de otra ley. Pero en la práctica eso no funciona. Pero esto es pura carátula. Bueno, aquí está Iraida. No sé si irá a bailar flamenco. Creo que está organizando por ahí una presentación en flamenco de Iraida. Este era de Nuevo Tiempo. Ahora es más Primero Justicia que Guanipa. Este es un desconocido que llegó a diputado. Estoy señalando una foto donde están todos ellos. ¿Saben lo que tienen que hacer ustedes, señores legisladores? Vigilar la corrupción. Que no salga corrupción del gobierno regional como en el pasado. No imiten el consejo legislativo anterior. Que todo lo que decía Omar, amén. Si ustedes quieren ser diferentes, empiecen por ser autónomos. Ahorita el problema es el tema eléctrico. Pero no para el negocio de las barcazas o el negocio de los transformadores. Ya me dijeron quiénes son las empresas que están trayendo eso. Es que no se componen ni en coco. Ni en coco se componen. Ese es el problema. Que hablamos de los chavistas, pero nos portamos igual. Actuamos igual. Buscamos lo mismo. El bil metal. Pero creamos sensación, por lo menos, de que la cosa está bien. Rosales está creando de nuevo las becas. Yo no sé de verdad a Rosales qué le pasa. Cómo sigue anclado en el pasado. Usted no ha visto cuánto gana un profesional. El problema en Venezuela ya no es ese. ¿Qué hace un muchacho graduado? ¿De qué va a vivir? Vea los sueldos y salarios. Vea los sueldos y salarios. ¿A quién le está resolviendo usted? Será a los dueños de las universidades. Porque no veo otra cosa. No veo otra cosa. O sea, ¿usted cree que el problema del joven venezolano ahorita está pensando en graduarse? Sí, claro, está pensando en graduarse. Pero él no ve la solución de su vida en graduarse. La frustración que tienen los profesionales jóvenes en Venezuela es terrible. Terrible. Y yo nada más les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que hipotéticamente Estados Unidos diga pueden venir sin visa todos los profesionales venezolanos menores de 30 años. Mire, habría que buscar el estadio para darle recibimiento. Porque no ven en Venezuela una salida, una esperanza. Yo no sé qué te cuesta escuchar de verdad a los jóvenes sin que te estén adulando, alabando. Es que tienen, como diría por ahí un refrán, oídos sordos. Oídos sordos. Carlos Prósperi, líder nacional de ADE en Maracaibo. ¿Pero con quién? ¿Pero de cuál ADE? No sé de cuál ADE. Bueno, y aquí vamos. Miren, es que a veces las cosas... Ah, bueno, les quería comentar esto, ¿no? Nueva encuesta, empate técnico entre Petro y Fisco en segunda vuelta. Hay temor. Hasta ahora está ganando Petro con 34% y Fisco el 23%. Eso pudiera ser un empate técnico, pero este señor Petro va a jugar a ganar la primera vuelta. Él sabe que en segunda vuelta lo puede matar. Lo va a matar Fisco. Pero su única opción es sacar más del 50% en la primera vuelta. Allá hay una pelea interesante. Este es un tipo bien inteligente, por eso es peligroso. Y aquí yo no sé qué le pasa a la gente del Nuevo Herald de Miami. La gente del Nuevo Herald de Miami, un tipo que siempre le gusta hablar de Venezuela, pero que sabe muy poco de Venezuela, como Antonio María Delgado, dice que economía venezolana pudiera crecer en 20% este año. Pronostica Credit Suisse. Credit Suisse es una empresa privada. No es Credit Band Suisse, que es la pública. Esa empresa privada Credit Suisse tiene como cliente a Maduro y entonces ellos han vendido que va a haber un crecimiento de la economía. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Por lo menos ese organismo no es el que tiene que decirlo. Yo no sé por qué no investigan eso. Ayer yo le escribí a Antonio María Delgado un comentario y le digo. Por Dios, señor Antonio, debe investigar mejor. Esta es una empresa privada. En la columna, por cierto, lo comento porque se lo escuché incluso decir a Juan Fernández, de la gente del petróleo, esta afirmación. Él dice que el Credit Suisse no tiene relación con el Credit Band Suisse, que es una firma, la que está declarando el Credit Suisse es una firma privada que le responde a clientes privados. Pero, como en el caso de Venezuela, he dicho esta aclaratoria, hoy es viernes, vean, es que lo de Maduro es contagioso. ¿Por qué le digo que lo de Maduro es contagioso? Escuchen ustedes. Es muy curioso que la mayoría de los lenguajes utilicen el masculino para referirse también a la otra mitad de la población, que somos las mujeres. A veces puede sonar raro. Autoridades, autoridades, autoridades. Puede sonar raro. Es que hay niños con más derechos que otros, niñas con más derechos que otras. Puede sonar raro. De los impuestos y de todos y de todas. Puede sonar raro. Un acto con diferentes portavoces y portavozas. Puede sonar raro. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras. Puede sonar raro. Tengan especial cuidado con perros, perras, niños y niñas. Puede sonar raro. Libertad para todos y para todas. Para todes. Puede sonar raro. En la que puedan acceder todos los jóvenes y jóvenes, los niños y niñas. Es muy curioso. Niñas con más derechos que otras. A veces todes. Autoridades. Miembros. Portavozas. Jóvenas. Puede sonar. Miembros. Autoridades. Jóvenas. Todes. Portavozas. Todes. Portavozas. Jóvenas. Autoridades. Miembros. Y ahí está. Miren. Este es el presidente del gobierno español. Es que es contagioso. Ese es un virus bien contagioso. Es una enfermedad. Entonces, a mis queridos televidentes y televidentas. Omar Enrique está anunciando gira nacional. Por cierto, que Argenis Carrullo va en esta gira. Este era el consentido de Chávez. Saludos a Omar Enrique. El consentido de Chávez. Escuchen. Bueno, feliz noche. Saludos. Yo estaba María cocinándome. Y Carmen. Este. El día 6 de mayo arranco con la gira a los embajadores de la rumba. Que va a estar Felipe Pelárez. Eddie Herrera. Argenis Carrullo. Omar Acevedo. Y voy a estar yo. Habrán también artistas invitados. Arrancamos en Caracas. 6 de mayo. Y yo creo que vamos a ver el 7 también en el Eurovit. Luego vamos a Puerto La Cruz el 13 de mayo. Vamos a Puerto Ordaz y Maturín. 27 y 28 de mayo. Y 3 y 4 de junio. Valencia y Barquisimeto. Posiblemente vengan otras fechas, pero no las tengo todavía. Esas son las que ya están planificadas y seguras. Omar Acevedo y Omar Enrique. Son, por cierto, rivales, pero en lo político coinciden con el chavismo. Y Omar Acevedo incluso creo que tiene un representante aquí en Miami. Él también tiene inversiones aquí en Miami. Omar Acevedo, que es también uno de los enchufados chavistas, compositores, músicos. Y ahora Argenis Carrullo, que también se metió. Y bueno, y aquí, por cierto, anda de gira por acá, por los Estados Unidos, el señor Argenis Carrullo. Los artistas no tienen patria, como dice uno. Pero estos no tienen patria, o se la han agarrado para ellos solos. Bueno, un poquito de humor. Este es un huevo dentro de un huevo. Vean este video que está en mi timeline de Twitter. Aquí están los funcionarios que agarraron matraqueando que los comerciantes cerraron la vía. Miren lo que les dice la gente. Pero la gente está equivocada porque ellos estaban persiguiendo un delito. Escuchen. La gente lo iba a linchar. Si no es por la policía del Estado, los comerciantes los hubieran lichado a estos funcionarios del CICPC, que ahora dice que ellos estaban tras un delito. Qué raro, ¿no? Esto es en el Bingo Reina, que es el edificio de lo que era el Bingo Reina, ubicado en el casco central de la ciudad de Maracaibo. Lo que está que ven acá es el lago. Estoy mostrando en pantalla el lago, el puerto. Es decir, este no es el puerto, pero forma parte del puerto. Estas no son las oficinas del puerto, lo que quiero decir. Eso está pegado al lago de Maracaibo. Por aquí cerquita está el mercado Las Pulgas. Y este niñito canta las verdades que muchos quieren maquillar. Voy a poner solamente unos segunditos por el copyright. Bueno, veanlo completo. En mi timeline de Twitter. No lo puedo poner completo. Bueno, y aquí está José Bodas en la protesta pública en Caracas. Esto fue, miren, miren, esto que ustedes ven acá. Son cubanos que están atravesando el río para llegar a los Estados Unidos. Así también hay venezolanos. Vean esto cómo se atraviesan, ¿no? Vean esto. Vean. Pero ya van a ver en lo que... Dicen, se adora, gritan que se adora. Se los está llevando al agua, damas y caballeros. Ahí están las ranchas de Estados Unidos ya, reaccionando rápidamente para rescatarlos. Se los está llevando a la corriente. Vea usted. Y había un niñito en eso. Eso es todos los días. Todos los días. Venezolanos también es lo mismo. Por eso es que me río cuando dicen que Venezuela está mejorando. De verdad. Bueno, María Corina dice que no es en 2024, sino ahora. Aquí está Rosales con los transformadores. ¿Quién estará detrás de ese guiso? Y aquí está el hombre de la electricidad. Lo que dice del problema eléctrico. El problema eléctrico no lo resuelven transformadores. No lo resuelven inservibles barcazas. Escuchen ustedes lo que dice este hombre. El desarrollo del bajo calorín solo tiene capacidades para 7000. Pero lo peligroso de esto no es lo que le dije anteriormente. Es que la generación termoeléctrica del país está en el suelo. De los 16000 megavatios instalados se disponen 2500 megavatios. No hay complementariedad entre la generación termoeléctrica y la generación hidroeléctrica. Si se cayó la generación hidroeléctrica, queda muy poca generación termoeléctrica. Y por esa razón se ha caído, ha colapsado el sistema eléctrico nacional. Ahora, ingeniero, ¿cuál es la capacidad que tienen en este momento para reparar esa falla? ¿Y cuál es el pronóstico del Colegio de Ingenieros para los próximos días? Sobre todo los estados que están críticos con la electricidad. Tenemos problemas con el recurso humano. Las labores de reposición del servicio son laboriosas, muy complejas. Se requieren de personal altamente capacitado que hoy no se tiene en Colombia. Además, se requieren de recursos financieros, materiales para comprar y obtener esos equipos que se hallan. No lo están haciendo, no contamos con esos recursos. Nuestras predicciones, nuestros análisis indican que se va a tardar un tiempo prudencial para reponer el servicio de la línea 765. El gobierno tiene que obligar a PDVSA para que ésta fabrique los combustibles que las plantas termoeléctricas necesitan. ¿Cuáles son esos combustibles? Dísel y gas. Parte de la crisis de las termoeléctricas es que no se dispone de ese tipo de combustible. Ahora, ¿por qué están presentando un escenario en donde hay... Bueno, más de 100 mil millones de dólares se desaparecieron. Y por cierto, ayer Rosales planteaba una cosa insólita. Estaba viendo un Twitter de Miguel Ángel Román, periodista que está en Chile. Y Rosales planteaba meterle mano a las reservas para resolver la crisis eléctrica. Oye, yo no sé si Rosales tiene conciencia de lo que significan las reservas para un país. De verdad. Déjenme ver si lo consigo. Ayer se lo vi a Miguel Ángel Román que lo estaba expresando el señor Rosales. Entonces, vamos a ver, no lo consigo. No lo consigo. Ese tuit de Miguel Ángel Román. Pero eso es muy grave. Que lo diga... Entonces quedaron con el flu puesto porque ahora la conversación no va a ser en México. Bueno, déjenme... Lamentablemente no lo tengo. Ese Twitter no lo tengo. Ese tuit, en todo caso, no lo tengo. Y bueno. Pero Rosales planteó que le dieran... Que metiera el gobierno pues las reservas. Estaban en Inglaterra unos ciento y pico de millones de dólares para resolver, para paliar. Porque ni siquiera con eso se resuelve el problema eléctrico. Eso, por supuesto, es una locura porque esas son las reservas del país. Ah, bueno, aquí está. Aquí está el... Miren. Gobernador Manuel Rosales pide que le devuelvan al régimen, al régimen, a Maduro, reservas de oro resguardadas en Inglaterra para reparar sistema eléctrico. Los ciento cinco mil millones de dólares que se robaron los chavistas no han alcanzado. Bueno, señores, que tengan un feliz fin de semana. Mi saludo cósmico a toda la colonia venezolana. Las bendiciones del Padre Celestial. Y como siempre les digo, que la fuerza los acompaña. Nos volvemos a ver y escuchar el día lunes. Posiblemente este fin de semana estemos en Instagram, en algún live. Saludos también al público que nos ve a través de Instagram. Ahora, como siempre, por supuesto, les decimos que por hoy fue suficiente. Hay buen sol. Llega el verano. Hay buen sol. Aprovechenlo. El sol sale todos los días. Feliz día para todos. El sol sale todos los días. Gracias.